Apple abrirá mañana la Apple Store Puerta del Sol. Su nueva tienda de referencia en Madrid está ubicada en el número uno de la madrileña plaza, en el edificio donde en otro tiempo estuvo el famoso cartel de Tío Pepe. Según ha confirmado la multinacional estadounidense, la tienda Puerta del Sol contará con un equipo de más de 100 empleados con un nivel de preparación muy alto. Y como ocurre en otros locales de la compañía, habrá zonas específicas para probar sus productos. La nueva Apple Store de la capital tendrá una Genius Bar de 360 grados, la primera de este tipo en España. En ella, los expertos responderán a preguntas y dudas, resolverán problemas técnicos y si el producto necesita reparación, lo harán en muchos casos en el acto o en un plazo de 24 horas. Yo creo que es una buena opción poder reparar tu teléfono o que te lo sustituyan en el momento. Tú realmente estás pagando por el terminal y pagas también por un buen servicio que te va a llevar después en el servicio postventa. Porque Apple lo tiene claro. Este establecimiento contará con una agenda de talleres gratuitos en los que se podrá aprender a usar cualquier producto o servicio. Y los más pequeños también tienen su hueco con excursiones y campamentos. La Apple Store Puerta del Sol se convierte así en la cuarta tienda de los de Cupertino Madrid, junto con las ubicadas en los centros comerciales de Sanadú, Parque Sur y Gran Plaza 2.